Preguntó si habíamos hecho la tibana. No, qué lindo. Ah, qué interesante, qué chiquitito. Qué interesante. No es bueno. A ver, lo voy a decir en cuanto... No, 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 no. No te saludas. No, 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 no te me escapes. ¿Cómo te llamás? No te creo de tu nieto, Carlos. No tengo nieto. No tengo nieto, bueno. Qué bacana, sí. ¿Cómo estás, Carlos? Sí, bárbaro. No, se encanta esto. Mirá. Estás encantado. ¿Vos estás acá también en tu chica? Sí, sí, lamentablemente sí. Bueno, qué tal, muy bien. ¿De dónde son los chicos? Estamos así, pero le quedan con una pista, un guiata. Muy bien, sí. Oh, no, no. No, 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 no. Si no soy especialista, ¿te ayudás o tengo que ir al baño? No, arreglate así. En vez de estar trabajando, hacen esa palabra. ¿No te ganes? Gracias. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, lástima, lástima. Ay, ya está, tengo una. No nos conocimos en el pasado, podemos empezar a conocerlos. Solo que pasa que tiene un día que está... ...siguiendo como negativo. Está en negativo. No, no es tu noche, Achor. No, no es tu noche. Ya está, no es tu noche. Mira, ahí está. Se está haciendo un lito con la chica. ¿Qué pasa lo que pasa? ¿A vos? ¿A vos? ¿A vos? ¿A vos también? La conversión es que va a ser una partida. ...deja el margen al trajo. Espera por tu reintestado. Siempre aplica, siempre aplica.